Con esa rola saludamos muy necesaria la producción de Chinantla Donde primero Dios, allá nos vemos, ya prometido por ahí por parte de producción de Chinantla Si Dios lo permite, allá nos vemos con la gente de Chinantla, si señor Esta noche vamos a bailar ese tema sabroso que se llama y se titula Una rola, una rola que llega desde Chinantla, Puebla de Chucho Ponce Que compara Chucho Ponce, allá en Chinantla, se llama y se titula Y yo, y yo me enamoré Esta noche es dedicado para Solideando Es el chino, para el famoso Chucky David Con Choc Pérez, Beto Junior, Memo Mix David Limón para Paul Galindo Roger Mix Para Enrique Jodínez Hoy con quien Hoy siempre Paulino Galindo Y la familia Galindo En la pastoria Diza Brampasso Haganse un lado Y famosos del barrio Queens Palace Han llegado Tazmania, Spikey, Madrid, Jordan Para Gasparín, Rojas, Puzo Ponce Abel, El Oso, Mazatán Sleepy, Chicago, Quintana Y los que faltaron Y una rola más Y famosos del barrio Nacional El famoso El famoso Y ello presente Dice Somos y seremos por siempre Ponce Nos llamaremos Organización Pavey Contigo Cañaveral Esta noche te apoyaremos Dice Nunca nos rejaremos Sobre el amor 2010 Hasta 2019 Famosos 3, 2, 1 Marquitos Pavey Para Miquel, Isabel, para Lucy La pequeña Tani Dice para el famoso Gasparín, Gasparín, para Maye Bandido Que Chorna, que Chorna Que Chorna, de Dolor Para Miquel, Isabel, para Miquel, Isabel 1, 2 y 3 Yo digo 3, 2, 1 Como La 18 otra vez Rebelde, mono Pepe, Chuy, Darwin Para Misa, Smoking, Chabelo 82, Roosevelt Esa noche para Snoopy Romero, Chuky, Driste Toda la 18, 18, 18, 18, 18, 18 82, Roosevelt Pepe, mono, rebelde Darwin, Chuy Smiley, niño P8 Para Chuli, Chuky Una La bicha, todos los que faltaron El amor, ese 8 De un amor Que me pagó con traición Dice que aprieta las luces Súbele A las cocinas impresionantes Chicas impresionantes Donde quiera andar rifando Dice mega para Luis Marín Para Scrappy Para Snoopy Spunky Esta noche para el famoso Smiley Para Chamaco Giovanni Aca Aca, bro Dice esta noche para su mirandia Hugo Martínez De dolor Para Susana Salas Mi güerina Y eso Eso lo dice Desmadrosa Alisson Que llena de dolor Que bailen las luces A uno calentro Y la familia calentro Dice muchos hablan de De la paz Sin saber La importancia Muchos muestran violencia Sin saber las consecuencias Dice todos convivamos como buenos solideros Dice que somos Y una rola más Y una brava violencia El Internacional Dice esta noche Sin hablar un chingo El Internacional De paz En todas nuestras convivencias Todos tus cejados Reyes y reyes Y reinas del sabor Ya presentes esta noche Para David Vivaldo Peluso Juárez Rapero Mickey Pollo Paco R Para Joby Jimmy El Travieso Hoy presente Y toda la banda Que esta noche Están presentes con nosotros Muchas gracias A toda la banda Que hoy Nos hace el gran favor De acompañarnos Enhorabuena Hoy queremos agradecerle A toda la banda Si señor